Con ti lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendí y me alejó, no sin antes decirte Y el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, el día de hoy te desea lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Y esta es la corona del rey chiquititito Salud para Saray Sánchez Hasta la bahía Ponte lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendí y me alejó, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, el día de hoy te desea lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas